más. Y la participación de Fabián Blanco, Guillermo Díaz y Willy Peña. Señores, ustedes tienen la sintonía. Ahora ustedes tienen la palabra. Hola, hola, muy buenos días. Un saludo para todos los cibernautas, toda la gente que nos sintoniza. Aquí estamos en este tiempo con Javier Mantilla, Fabián Blanco, Willy Peña, Álvaro Domínguez y ese amigo de ustedes, Sergio Fernando Prada. Después de una linda victoria del equipo Leopardo anoche, una victoria de esas que quedan en el recuerdo, que quedan la impronta. Hoy levantarse uno y ver Vanguardia Liberal en portada, la foto de Joy Dermifolta, que ya la vamos a socializar con todos. Ahí está, hermosa foto de Joy Dermifolta, espectacular. En la página interior también. Todo eso genera una excelente energía en la ciudad y donde quiera que uno va, la gente está feliz, está conectada. Me llamó varios hinchas, me llamaron varios hinchas, muy contentos. La verdad, estamos muy felices. Don Javier Mantilla, ¿cómo me le va? Buenos días. Hola, hola, Sergio, ¿qué tal? Saludo cordial a ustedes, Fabián, Álvaro, a Willy, a toda la familia Estratiempo y lógico, a todos nuestros internautas que muy contentos deben estar, claro que sí, con la presentación del Leopardo de ayer, con la victoria de Atlético Bucaramanga en Bogotá luego de un buen número de años que no se lograba y en el momento que se logra, cae muy bien, cae para seguir disfrutando unos cuadrangulares como protagonista de primer orden. Bucaramanga entró de primero, se dio algo de terreno en el arranque, fue componiendo en la segunda fecha, fue componiendo en la tercera fecha y al corte de la primera vuelta el equipo está vivo y con ganas de seguir peleando y disputando la posibilidad de quedarse con el cupo a la final. ¿Qué sigue siendo un camino duro? Claro, porque para eso son finales y los que están metidos acá todos son competentes, unos más que otros, pero todos son equipos que han hecho bien las cosas y Bucaramanga no ha desentonado en esta instancia cuadrangular. Don Fabián Blanco, ¿cómo me le va? Buenos días. Sergio, ¿cómo le va? Un saludo especial a usted, a toda la audiencia, a los compañeros. Muy bien, muy bien. Ha sido, yo no sé cómo va a terminar esto, porque pues la ola de cristal creo que ninguno aquí la tiene y no sabemos, no sé ni qué voy a almorzar porque imagínense que boté hoy el almuerzo dentro del carro, así es que imagínense que comenzó el día bastante movido para mí. Entonces no sé ni qué voy a almorzar, y mucho menos qué vaya a pasar con Atlético Bucaramanga. Pero que este ha sido un campeonato bonito, ha sido un campeonato bonito. Más allá de los errores, del nivel de algunos jugadores, de la rabia que le puede dar a uno porque este no la tocó, si tenía para tocar, porque definió mal. Bueno, vaya y venga. Pero ha sido un campeonato tan lindo, y yo me quedo con tres momentos del partido de anoche desde lo personal. Y permítanme hablar en primera persona, porque pues no puedo hablar, porque soy el que estoy hablando. Uno, el abrazo que le di a mi esposa cuando vino el gol de mi colta. Dos, el abrazo que le di a mi hijo Juan Martín cuando vino el pitazo final. Y tres, la llamada que le hice a mi papá una vez terminé la transmisión de extratiempo, que habitualmente siempre se la hago, le dije, ¿cómo la vio? No, sí, y un grito que me metí al final, que no me di cuenta que estaba el... Mejor dicho, casi llaman al portero los vecinos para que sacaran al loco del 503. Pero ha sido muy lindo todo esto, todo esto. Yo no sé cómo vaya a terminar, reitero, porque pues es fútbol y cualquier cosa puede pasar, una mala tarde, un mal arbitraje, un rival superior, pero también está dentro de las posibilidades. Pero que ha sido un campeonato y un semestre hermoso para los hinchas de Atlético Bucaramanga y para nosotros, eso nadie lo puede negar. Dijo Dudamel ayer, en los informantes vi el programa, una frase que me gustó muchísimo, que autocrítica la del técnico, una sensatez. Dijo, nos unimos en el fracaso, porque veníamos de fracasar muchos. Yo venía en el Japsa de fracasar y varios de estos jugadores venían de fracasar. Yo les dije, este es el punto de inicio y de arranque. Los hombres se equivocan, caen y se levantan. Palabras más, palabras menos. Qué lindo escuchar eso de Dudamel, que tenga uno autocrítica, que uno asuma el error, que uno diga, oiga, vengo de hacer las cosas mal, pero este es un punto de partida para hacer las cosas bien. Qué bonito eso ayer, en un programa muy emotivo de los informantes, Alberto Rueda me sacó un par de lágrimas cuando habló el comandante, uno de los hinchas más emblemáticos, el presidente Rafael Dudamel. Un lindo programa y además, muy pegado a esa linda victoria. O sea, mejor no lo pudieron hacer. Y también Marta y Claudia que hablaron. Muy bonito. Ahí definitivamente el fútbol, fecha a fecha, ratifica que el que lo inventó, ese man funduro, ese que inventó el fútbol, de mezclar el deporte, lo físico, lo pasional, y todos esos elementos que marcan el fútbol, sea competitivo, profesional, semiprofesional, en este caso profesional como el de Atlético Bucaramanga. ¿Y por qué digo esto? Porque es que ayer, ¿cómo podrían estar las apuestas para Pereira Junior de Barranquilla? La tendencia era muy marcada a favor de Junior. En su casa, venían de semana exitosa, exitosa en el torneo local, exitosa en el torneo internacional, lluvia de flores para todo el Junior, para Arturo Reyes, por lo que venían haciendo. Es decir, espectacular. Y llegan y se estrellan contra el Pereira. Duro. Duro. Quedaron grogis. Y luego viene el partido del Bucaramanga, que en últimas sí, Bogotá, Millonarios, Altura, Campeón, un montón de elementos que el favorito era Millonarios. Que el favorito... Y entonces... Perdón, Javier, hasta ahí. 5.4, 5.3, estaba pagando el viernes Bucaramanga la victoria. Lo digo porque un amigo me mandó el pantallazo y dijo, mire, si quiere ganarse una plata, métale plata al Bucaramanga. Yo no soy de apuestas mucho, no lo hice, pero él me mostró 5.3, 5.4. Pagando muy bien. Muy bien. Y el fútbol tiene esa cosa bendita, sagrada, escondida, esa mística, que encierra pasiones y lo que se ve lógico, deja de ser lógico. La victoria que Junior, la gente la afirmaba antes de, termina perdiendo. Lo dijo Leonel. Bucaramanga, que venía cayendo, revive el equipo. Termina primera vuelta y el Bucaramanga vivo. El grande Millonarios, enredadísimo. Junior, empastelado. Entonces dice uno, definitivamente, esto del fútbol es una pasión tan, pero tan bacana y tiene a Bucaramanga metido al fin nos tocó un semestre hablando nosotros de lo bacano, de lo positivo, de la victoria, de que el equipo es primero en reclasificación, que está vivo con posibilidad de finales. Definitivamente. Esto es muy bueno. Porque en el fútbol, a diferencia de otros deportes, hablar de tendencias y de estadísticas, hay que hacerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque uno dice, agarra y dice los datos, ocho años sin ganar Bucaramanga en Bogotá ante Millonarios. Un Bucaramanga, un Millonarios que viene de ser últimamente campeón, participación, torneo internacional y demás. Dice uno, Millonarios con sangre en el ojo. Pero es que precisamente en otros deportes, la estadística pesa más a la hora del partido. Usted ve un juego de béisbol y la estadística, salvo contadas excepciones, el tipo que le batea de tres tiros, le batea uno o dos, se los va a seguir bateando. ¿Sí? Porque ese es el promedio de él. En el fútbol no se puede analizar así. Son deportes más exactos. Sí, son más exactos. El fútbol no conoce de eso. No conoce de... Si no, entonces usted arma un equipo, apunta a Villanera y gana. Aunque muchos quieren meterlo en eso, ¿no? No, 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 no. No, y no se puede. Muchos quieren hablar de la data. Entonces hizo 37 pases. 37 pases. Hijo 62 asistencias. Hizo... Pero eso le quita la esencia al fútbol. Claro. Le quita la esencia al fútbol. Un jugador que ve 30 pases malos en el partido, que no entrega una... Pero va y entrega una bien, el pase gol, listo, hermano. ¿Dónde queda la data? Sí, entregó mal, pero metió un pase gol. Es diferente. El fútbol no se puede analizar tan pegado a la estadística. Y la gente está soñando. Sí. La gente sueña porque hay un proyecto real y realizable. No es un proyecto a la deriva. Sí. Se armó, se equivocaron constantemente el doctor Jaime Lías y el señor Álvarez y antes los que estuvieron. Pero bueno, aquí le pegaron al perrito. Trajeron a Dudamel, le han dado las garantías, trajeron jugadores de peso, han dado todo para que este equipo camine. Y ojo, hay buena sinergia en la ciudad. Uno va a cualquier lado y todo el mundo habla bien del equipo. Mire... Los 43 puntos no son gratis, no han sido regalados. ¿Cuál ha sido el partido? ¿Cuál ha sido el partido que Bucaramanga lo ha terminado ganando de arepa? El de Pasto, quizá, Javier, con el penal sobre la hora 1-0 con gol de Carlos Senao, ¿recuerda? Un Bucaramanga enredado, enredadísimo, y vino... Pero es un normal en el fútbol. Es normal en el fútbol. Un partido, un partido que pudo ser empate y entonces se fue de victoria. Pero es que uno se acuerda de un montón de Bucaramangas tiempo atrás. Yo me acuerdo, pongamos el bendito partido de Pecoso Castro en Medellín que ganamos. Ni se supo cómo se ganó ese partido. Suera, suera porque, porque los astros se alinearon y porque ese día tocaba ganar de arepa, la verdad. Pero este equipo juega bastantes partidos con mucho carácter y los gana, los gana con seguridad, los empata con seguridad. Se le ve, se le ve, se le ve cuerpo al equipo. Cuando terminó, cuando terminó con Junior, Fabián, permítame, hice la exposición de mi análisis y varios escribieron vendedor de humo, el Sacamica de Jaime Lías, bueno, una cantidad de cosas. Les dije, todavía están intactas las posibilidades de este fin. ¿Por qué? El equipo en Pereira había jugado bien, frente a Junior no tuvo mucha cohesión en ataque, pero no había hecho un mal partido, había hecho un partido equilibrado, le había faltado ataque, pero ese equipo tiene algo que le llama a uno la atención. Es un equipo construido basado en el orden defensivo y orden táctico. Ese equipo recompone la figura de manera inmediata, sabe manejar muy bien los espacios y ahí se le ve la impronta a dudamentos. Pegarle al perrito, esa frase tan coloquial que utilizamos constantemente para referirnos a que hubo el golpe de suerte, a eso hace referencia. ¿Y por qué lo digo? Porque es que qué bueno, qué bueno que en el momento en que el señor Álvarez, Óscar Álvarez, que a fin de cuentas es el que aprueba el presupuesto o lo amplía o lo reduce, ¿cierto? Jaime Elías Quintero su gestión la hace y demás, pero el que aprueba el billete, el monto es el dueño del equipo. Y qué bueno que en el momento en que el señor Álvarez abrió la llave del presupuesto, Bucaramanga le pegó al perrito. Le pegó al perrito con el técnico y le pegó al perrito con la mayoría de jugadores que llegaron. Sí, no todos han rendido, algunos se raja. Es normal, pero esta vez a diferencia de otras temporadas, Bucaramanga le pegó al perrito con las contrataciones. Ahora, ayer en rueda de prensa Dudamel decía y me parece que ahí fue algo injusto el profesor Dudamel. Le daba las gracias a la directiva por todo lo que se había hecho de la logística en Bogotá y en eso tiene razón, pero no, me parece que hay que darle las gracias más en este momento al preparador físico que tiene volando a ese equipo. No, yo pienso de a todos, Fabián. Todos. Todos tienen un granito de arena. Pero le debía darle reconocimiento al preparador físico. No lo mencionó. Yo me imagino que lo hace internamente y él sabe el grupo de trabajo que tiene. Y corre, y corre, no se cansa. Pasa un internauta por acá y me dice ahí los voy escuchando. Gracias al amigo. Esto, sí, siento que siento que en este momento merecen la felicitación todos. El PF del momento lo está haciendo muy bien, pero el PF podría haber pasado la hojita diciendo quiero estar cinco días en trabajo en altura para esto, esto, esto. Y cuando llegue la hojita donde la presidencia, la presidencia pueda colocar una X. Señor, no hay presupuesto para eso. Entonces, todo queda ahí. Todo quedaría ahí en una petición, pero una petición sin la respuesta. Los amigos de Kevzu me dicen que hay camisas de todos los colores y de todas las tallas para esta semana. Los amigos de Kevzu dicen la pasión leoparda bacanísima. Sí, la amarilla, la gris, la verde, la negra, todas, todas las camisas con los amigos de Kevzu. Ustedes pueden conseguirlas. El precio espectacular, solo 35 mil pesos y en todos los colores para que sigan acompañando al Bucaramanga y se pongan la leoparda. Esta, esta semana dijo otra, otra frasecita que me llamó la atención Rafael Dudamel dentro de... La vamos a tener aparte de la rueda de prensa. Dentro de, dentro de un pedazo que le escuché porque fue muy larga, escuché un pedazo y dijo en una parte, dijo, una, un colega le preguntó que qué le pedía a la afición para el, el próximo partido del Bucaramanga y decía Dudamel pues pedirle más difícil, siempre nos han acompañado, han hecho una fiesta hermosa, dijo, al punto que mi equipo en el partido con Junior la fiesta fue, la fiesta fue tan bonita que el equipo se me distrajo en la fiesta y nosotros en uno de los comentarios posteriores a ese partido con Junior nosotros algo, algo nos referimos al tema. Sí, yo lo toqué. Sentimos que hubo algunos jugadores que vieron tan, tan bonita la gala que la gala les ganó la carrera, los asustó y mire que el técnico terminó reconociendo ayer sin que se lo preguntaran de frente, lo contestó de otra manera, pero terminó reconociendo que, que, que a algunos muchachos eso les, los mordió, que eso les ganó la carrera. Usted la montó, ya tiene un mensaje para todos los cibernautas a esta hora. Si usted quiere ir a un lindo sitio pegadito a Curití, váyase a Hotel La Montoya, disfruta de un verde espectacular, habitaciones confortables, caballos, piscina, fogata, cuatrimotos, Hotel La Montoya, un sitio real para descansar en familia y con sus amigos aquí en Santander. 316-876-3242 Hotel La Montoya, vale la pena conocerlo. Sobre las 11 y 20 de la mañana Atlético Bucaramanga se estará desplazando de en vuelo de Bogotá a Bucaramanga. El equipo se recuperará a la recuperación esta tarde, sí señor, y mañana volverá a concentración porque aquí no hay tiempo de nada. Aquí ya lo que fue, fue, dijo el cuento, en la carrera 35 a 51-44 de Cabecera, en el local 32 del Centro Comercial Cabecera, tercera etapa, está Eloisa. Eloisa es la marca de moda femenina que tiene la mejor vitrina del oriente colombiano. Usted encuentra en redes sociales como Eloisa, Raya al Piso, Ropa Femenina, o pida su catálogo al 310-673-0019. En WhatsApp también puede preguntar por los bonos virtuales o los bonos que usted puede regalar para una fecha especial cualquier momento Eloisa. Álvaro, tenemos aparte de la rueda de prensa, perfecto, veámoslo, lo presentamos a nombre de ABC, Javier, de ABC Legal. Los abogados especialistas en materia civil, familiar, notarial, restitución de tierras, ABC Legal, están en el edificio Cozán Joyas en la oficina 215 y si usted se va a comunicar con ellos lo puede hacer al 315-545-0420. ABC Legal el teléfono para que ustedes consulten a estos especialistas, Dr. Rona, a Jairo, a Marcela, ustedes le cuentan la situación, cuál es el inconveniente, ellos lo orientan, la primer comunicación no tiene costo y a partir de ahí ustedes quedan en buenas manos para que lleven el caso que tengan a Feliz Terni. Escuchemos a Rafael Duhamel. Bueno, muchas veces nosotros los entrenadores tratamos de transmitir tranquilidad, de pedirle a los futbolistas que tengan un poco de inteligencia emocional para poder controlar y tener buena toma de decisiones en el campo, pero después cuando arranca el partido ellos juegan a otra adrenalina, ¿ok? Muchas veces a la juventud le toca vivir este tipo de circunstancias para aprender la divina juventud, pero que en los errores muchas veces el aprendizaje es cuando aparece, a nosotros también nos ha pasado. Sabíamos que llevando el partido, pasando los minutos, la presión iba a ser cada vez más fuerte para ellos porque les antecedía una derrota en Copa Libertadores que les había costado la eliminación y la gente se iba a impacientar, pero la calma no era sinónimo de pasividad, sabíamos por ejemplo que no tenían en el frente de ataque un gran físico atlético, quizás con Carvajal, pero con inexperiencia y teníamos que presionar sus reanudaciones para forzar a que ellos pudieran lanzar y ganar esas pelotas en el juego aéreo. En el segundo tiempo estuvimos más colectivos, funcionamos más, fluimos más, le dimos más secuencia de pases a la pelota y controlamos mejor el partido. En el primer tiempo ellos se desesperaban, nos las entregábamos nosotros a ellos y corríamos mucho riesgo, pero fuimos fuimos fieles a nuestro estilo, fuimos fieles a nuestra forma y eso nos ha hecho ganadores de este crucial partido. Bueno, antes de responderte la pregunta y complementando un poco lo que hablaban de la adaptación o del manejo en la altura, yo quiero hacer públicamente un reconocimiento a a nuestro presidente, al señor Jaime Lías, que de su mano y por supuesto de del dueño del equipo, nos han brindado una logística maravillosa para poder permanecer acá en Bogotá y a lo largo del torneo hemos ido mejorando todo lo que necesita un equipo con aspiraciones, muchas gracias. La cancha estaba bien, por supuesto que estaba mucho más resbaladiza quizá hoy el otro día contra Santa Fe el miércoles pasado estaba más compacta, más tupida, hoy se ve que le deben haber pasado una máquina para buscar nivelarla, pero no es excusa, no es excusa porque uno como profesional sale, hace el reconocimiento de la cancha, más allá de que no nos hayan permitido calentar en ella, normal, para tenerla en un mejor estado para el partido y cuando uno sale a hacer ese reconocimiento tiene que saber elegir rápidamente qué altura de los tacos en los zapatos debe utilizar, pero bueno, nos pasó a nosotros, les pasó a ellos y no quiero empañar por favor el golazo de mi colta por una resbalada del rival, quizá si no se hubiese resbalado hubiese salido en la foto o en el video del gol, pero bueno, hay cosas que se escapan de nuestras manos como el alquiler del estadio, un concierto antes, Silvestre se fue bravo porque le prendieron las luces y nosotros estábamos bravos porque el estadio no estaba bien, pero bueno, al final ganamos y eso es lo más importante. Bueno, ahí estaba Rafael Duramel, el artífice de esta linda fiesta que estamos viviendo en la ciudad, uno de los gestores junto con los muchachos, junto con la junta directiva, los hinchas, la prensa, todos estamos involucrados de alguna manera en esto. Don Willy Pérez, ¿cómo me le va? ¿El cuerpo técnico que le acompaña? Claro, todo el cuerpo técnico, por supuesto. Hola, Sergio, hola, Javier, ¿qué me dicen? Está bien, está bien, está bien, está bien. Ah, que Fabián me hace que no. No, es que tenía una diferencia, Willy. con un, con un, con un, con un, con un, no me atute, no me atute, bueno, un saludo, Sergio, un saludo para Javier, para Fabián, y nuestro productor, Álvaro Domínguez, Junior. Debe revisar el sistema, Willy, que tiene una pequeña interferencia. ¿Será? No, ahí está bien, ahí está bien. Ahí estoy bien, bueno. Sí, lo que pasa es que tiene un gilispteo ahí, como una sensibilidad. Ah, bueno, estoy esperando un cargamento de, de audífonos que me traen de Miami, en el próximo mes. Estoy esperando con Asia. Óigame, aquí no se consiguen buenos audífonos en Colombia, todos chichis. Todos chichis. De 15, de 20 mil, es una dura. Bueno, déjeme decirle que tengo estas cuentas. Pereira, hoy es primero, con seis puntos, seguido de Bucaramanga, con cuatro, Junior, cuatro, y Millos, tres. El próximo miércoles van a jugar en Pereira, Pereira es Junior. Necesitamos un empate. No, no que gane Pereira, porque se nos va Pereira, ni que gane Junior, porque le da alas a Junior. Entonces, un empate, sería ideal. Claro. O una victoria a Junior. No, 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 porque Junior quedaría con siete, y entonces, llegamos a otro. ¿Y si Bucaramanga gana siete, Willy, mano a mano? También, mano a mano. Pero porque tienen la costumbre, y no me dejan terminar, está peor que doña Rosa María, déjenme le cuento. Nos sirve un empate de Pereira Junior, con eso Pereira llega a siete puntos, Junior se queda con cinco, y nosotros, haciendo la tarea, con Millonarios, llegamos a siete puntos, y llegamos, y somos primeros, porque nadie puede empatar con nosotros. ¿Sí? En el segundo partido, con Junior, no tenemos la obligación de ganar, podemos empatar, y Pereira si quiere que le gane Millonarios, llegaríamos, entonces Pereira, ganándola Millonarios, quedaría con diez, y nosotros con ocho, pero en la última fecha, Pereira viene aquí, con diez puntos, nosotros con ocho, Pereira empatando, clasifica, y nosotros ganándole a Pereira, con once puntos, estamos del otro lado, estamos en la final. entonces, solamente necesitamos, que se nos dé el resultado, del empate de Pereira, y Junior, el próximo miércoles. Antes, antes de responderle a Willy, se comunicó conmigo, Ricardo León, el gerente de Eloisa, una femenina, oiga, el hombre, está tan emocionado, con la campaña, Atlético Bucaramanga, que me dijo, ojo, oído, Fabián, las personas que hagan compras, de doscientos cincuenta mil pesos, o más, en efectivo, en Eloisa, de hoy, al miércoles, tienen camiseta, de Atlético Bucaramanga, imagínese usted, entonces, usted va a Eloisa, sale el regalo, doscientos cincuenta mil pesos, en efectivo, cumple con el regalo, y, se lleva, camiseta Atlético Bucaramanga, me dijo Ricardo, dejan la talla, y nosotros, le hacemos llegar, la camiseta, de Atlético Bucaramanga, Willy, Bucaramanga, no depende, de otros resultados, Bucaramanga, ganando los tres juegos, está del otro lado, exactamente, ayer, con el triunfo, Bucaramanga, dejó de depender de otros, al margen de lo deportivo, quiero enviarle, un saludo muy especial, a mi querida madre, que hoy llega, a setenta y cuatro años de edad, que bendición, le mando un abrazo, un beso, ella constantemente, nos escucha, doña Fernanda, Maldonado Flores, que el señor, no la tenga, muchos años más, y que nos dé la salud, para poderla disfrutar, un abrazo, bien grande, vieja querida, sabe que la amo, y le mando un beso, gigante, de uno, de uno, de uno, el saludo, la vimos en face, oígame, pero, enterita, doña María Fernanda, mi saludo, y mi abrazo, de felicitación, Sergio, muchas gracias, muy amable, un abrazo, para doña Fernanda, que bonito, que siga cumpliendo, muchos años más, y que siga siendo, esa mujer tan, amable, tan, sincera, y tan bonita, chévere, un abrazo, para doña Fernanda, un lindo ser humano, un lindo ser humano, doña Fernanda, lo que pasa es que mucha gente le dice María Fernanda, pero ella es Fernanda Maldonado Flores, yo me uno, yo me uno a esas palabras, oiga, 74 años, señor, señor Prada, usted está más ajuelo que su mamá, le cuento, porque doña Fernanda es un roble, además que ella, está más viejo el hijo, ella tiene una excelente salud, esa señora no tiene problemas de nada, un abrazo, es tomando el pelo, me dice, venga, doña Fernanda, estas caras no son gratis, oiga, hacemos la primera pausa, primero don Ramón, y después el Junior, no, yo, aproximadamente, a mi madre le he dado satisfacciones, y la he, he estado muy cerca de ella, y gracias al señor, me ha permitido, compartir con ella, y llevarla a muchos sitios, darle amor, hemos tenido también, como todo en la vida, diferencias, conceptuales, apenas lógico, pero mi madre siempre ha estado, y ella lo ama mucho, don Sergio Prada, le cuento, en la mirada se le nota, amigos, no olviden amigos, que hay una bonita opción, para departir, familia, para pasar buenos momentos, bien agradables, y es la opción del hotel, Victoria Barichara, en Barichara, a dos minutos, del casco urbano, de Barichara, está, hotel Victoria Barichara, 22 lindas habitaciones, muy cómodas, y, con una piscina sensacional, y para pasar momentos, bien especiales, hotel Victoria Barichara, no lo olviden señores, una recomendación, en un bonito municipio, santandereano, óigame Javier, Fabián Willy, y Álvaro, a mí me enseñaron, en los códigos de la radio, cuando inicié, por allá en el año 98, luego trabajé con González, Fernando Pavón, Cáceres, Willy Peña, me enseñaron, que uno siempre, en la radio, debe esperar, que los saluden, para uno saludar, no sé si ustedes, están de acuerdo con eso, siempre uno espera, que los saluden, eso es un código de la radio, que no se puede perder, ya es radio digital, ya es esto, cambió, pero tiene las mismas matices, por llamarla de alguna manera, no sé si Javier, piense lo mismo, Fabián y Willy Peña. Sí, claro. Normalmente es así, es una costumbre, es una costumbre de medios, y se ha mantenido, y se seguirá, creo, manteniendo, da un orden además. Estoy de acuerdo, Sergio, uno tiene que esperar, que, que le den el turno, que le den el turno, pero venga, le voy a responder a Fabián. Es que es que a veces, cuando no sucede lo mismo, se está llevando un tema, y el tema se irrumpe, queda atravesado. Pero le voy a contestar, le voy a contestar a Fabián, es que Fabián dice, no Willy, Bucaramanga depende de sí mismo, sí Fabián, sí Fabián, pero si nos pueden ayudar, es que mire, ganar los tres partidos, no crea, es jodido, es jodido. Imagínese, bravísimo, ganarle usted, aquí siempre le da millonarios. No, ganar en Barranquilla, es muy bravo. Pero Willy, pero si ganan los tres, no depende de nadie, a eso hago referencia yo. Ah sí, correcto, correcto, pero estoy diciendo, si se nos da ese resultado, de Junior y Pereira, un empate, y Bucaramanga haciendo la tarea, llegamos a siete puntos con Pereira, Junior se quedaría con cinco, y nadie puede empatar en puntos con Bucaramanga, o sea, al empatar con Pereira en puntos, somos primeros. Peña, en el otro partido, vamos a buscar el empate, y no necesariamente, obligados a ganarle a Junior, ah no, si le ganamos a Junior, chao, se acabó la película. Peña, usted es un hombre de 63 años. 6-5. Bueno, 6-5. Eso es más o menos lo mismo. Le voy a decir algo, primero desayunemos, luego almorzamos, y luego comemos. Oiga, un saludo, la victoria de la noche. Sí, 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 pero usted, usted no me puede cercenar la alegría y la ilusión que yo tengo. Que nadie, no me la puede cercenar. Nadie le está diciendo, para nadie. Un saludo a diciendo que no le disfruten. Déjeme soñar. Oiga, ¿sabe a quién me encontré? Necesitamos un empate de Pereira Junior. ¿Quién? Me encontré, me encontré al profesor Clímaco González. Clímaco González fue profesor mío de aritmética en primaria. Me dijo, Fabián, los escucho constantemente, le da bueno. ¿Cómo? ¿Él no es un señor de un gimnasio? No, no, ¿Qué preparaba reinas? No, ese es Clímaco Otero. Clímaco González fue profesor mío de primaria en matemáticas. Sí, señor. Saludo para él. Hacemos la pausa, señores. Once y treinta y cinco. El señor Peña llegó y desordenó esto. En Carnes Jason, no solo le ofrecemos lo mejor en carnes de novillo, pollo, cerdo, cabro, empacadas al vacío, sino que ahora tenemos mercado fresco de primera calidad. Frutas, verduras, legumbres, y se lo entregamos en la puerta de su casa. Paguen efectivo por Neki o Bancolombia. Domicilio de 9 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado. Domingo de 3 p.m. a 9 p.m. 301-311-2007 301-311-2007 Un domicilio de confianza. Carnes Jason. No solo los arqueros llegan a todos los rincones. Betplay también, porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires. Betplay, autoriza Coljuegos. La perla lo tiene todo y todo es para ti. Experiencias. Las experiencias construyen recuerdos que son el motor de nuestras acciones y define quiénes somos. Esta empresa se formó con un equipo capaz de aceptar retos y vencer obstáculos, que entregan lo mejor de sí para convertir lo ordinario en lo más extraordinario. Personas con talento que impulsan a crear experiencias que los hagan soñar, vibrar y vivir. La esencia de todo lo que hacemos es generar experiencias. Copetran. 81 años gritando experiencias extraordinarias. Baby Dress y Kaoi Wow. Producto ciento por ciento colombiano. Baby Dress y Kaoi Wow. Hecho aquí. La ropa para la gente. Entre seis meses y catorce años. Baby Dress y Kaoi Wow. Hecho aquí. Por eso. Tú robas Baby Dress. En el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones, dos baños, wifi, parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas, tres jacuzzi, solarium y zona de juegos infantiles. ¿Quiere más? Mejor llámenos. Tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés. Tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés. Carolina, veinticinco años. Aries, emprendedora, soñadora. Pero, ¿quién no lo es cuando se gana doscientos ochenta millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Deportivos Kepsu. Es diseños exclusivos, tecnología, mano de obra santandiriana, costura de alta calidad y cumplimiento. Deportivos Kepsu. Viste la barriada en el oriente colombiano. Su equipo marca la diferencia con Deportivos Kepsu. En redes estamos como Arroba Kepsu Colombia. Restaurante La Carreta. La más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor barrilla internacional. Atendemos sus reuniones sociales y empresariales. Salones con la capacidad y confort que mereces. La Carreta. La Florida te lleva al Nickelodeon Resort en Punta Cana. Gana este viaje de cuatro días para tres personas registrando tus facturas. La Florida, déjate llevar. Hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandiriano se vive en Carranco. Y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente. Es la central de abasto de Bucaramanga. Esta noticia le cae bien a tu bolsillo. Fresca Leche bajó el precio de su leche deslactosada a cinco mil quinientos pesos. Aprovecha el precio del año pasado. Fresca Leche, el sabor de casa, el sabor de tu ahorro. Precio de venta sugerido cinco mil quinientos pesos para deslactosada de mil mililitros. Entienda de barrio de Bucaramanga, Cucuta, Barranca y Aguachica. Aplica términos y condiciones. www.frescaleche.com.co En el amor, todo puede ser posible. ¿Quieres ser parte de esta aventura? Juega a Chance Millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos. Chance Millonario, cambia tu vida. Juegale nuestros puntos de venta a la Perla Surred. Motoriente Carrera 27, alto y bajo cilindraje, todo en un mismo lugar. Suzuki, la marca que todos queremos. Los esperamos. Motoriente Carrera 27. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, Vivienda Digna, Alimentación, Ahorro y Crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera con Intrasan, somos cooperativistas. Lo invitamos a la tradicional pata del Parque de los Niños. Cumplimos 70 años de tradición y sabor. Pregunte por nuestros mixtos. Además, sobre barriga, carne y pechuga a la plancha, cola en salsa y la tradicional pata del Parque de los Niños. Carrera 26-31-26, domicilios 632-0776, con la atención directa de sus propietarios. Delfines Fútbol Club. Invita a todos los jóvenes entre los 13 y 19 años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec, Día Piedecuesta, o en Cajazán, Campo Alegre. Esta convocatoria es totalmente gratis. Delfines Fútbol Club. Con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Obolaños. Para mayor información, 314-592-8426. Delfines Fútbol Club. Un club que hace las cosas bien. Regresa Expo Car. Única feria automotriz del Magdalena Medio del 22 al 25 de mayo en la plazoleta externa del Centro Comercial San Silvestre. Encuentra el vehículo de tus sueños. Te esperamos. Ven a San Silvestre, el Centro Comercial. Amigo motero, solo esto pasa aquí en Santanderiana de Cascos. Este, 17, 18 y 19 de mayo, 15% de descuento en baúles, parrillas, defensas, alforjas, portalforjas, defensas de alto impacto. Y aplica todo medio de pago. Escuchaste bien. Todo medio de pago. E instalación completamente gratis. Te esperamos. Carrera 18, número 4811, Barrio La Concordia, Bucaramanga, la esquina del motociclista. Estratiempo. Estratiempo. Ramiro Díaz, Ramiro Pineda, Jorge Arturo Santos, Pedro Delgado, Andrés Martínez, entre otros. Muy bien. Oígame, me escribe el doctor Ronald Sotomonte. Sí. La gente de la tradicional pata del Parque de los Niños. Qué delicia. A mí me gusta mucho el comercial porque ellos me dijeron, póngale atendido por sus propietarios. ¿Ustedes se acuerdan de esas viejas? Claro. Sí, Alvarito, hasta el sábado. Yo la hago aquí leía. ¿Se acuerdan de esas viejas cuñas que decía, visítenos para tener el gusto de atenderlos? Claro. Claro. Entonces, yo con mucho gusto les grabé el comercial diciendo, atendido directamente por sus propietarios. Me dice Ronald Sotomonte que hay una atención especial para este miércoles para un oyente de Estratiempo. Vamos a hacer un concurso. Ellos dicen que se están ofreciendo un plato con sobre barriga. ¿Sí? Uy, delicia. Yo vamos a hacer un concurso el miércoles para que un oyente nuestro... ¿No se lo puede ganar Fabián Blanco o no? Andrés Díaz Ovalle nos saluda desde Alemania. Mucha fuerza para mi equipo. Samuel Munoz Castro, Bucaramanga es líder en reclasificación. Sí, señor. Ya lo hemos dicho. Diego Santesteba, saludos desde Estados Unidos. Henry Giovanni Rondón. Dios mío, que llegue ya el miércoles. El hombre está ansioso. Oiga, ayer una vez finalizado el partido, Macalister Silva dio declaraciones a los medios de comunicación bogotanos y contaba su descontento porque decía él que los hijos habían llegado llorando al vestuario, que los habían insultado y decía él, con justa razón, que el que jugaba fútbol era él, no los hijos. Pero pues, el tema no es que esté muy bien por Bogotá como millonario, ¿no? Realmente eso. Sí, señor. Farmazander es la mejor opción en la distribución de medicamentos genéricos, comerciales, productos naturales, dispositivos médicos y cosméticos. Productos al servicio humano con el mejor precio del mercado. Farmazander está en 23 departamentos del país, 23 departamentos de la geografía nacional. Carrera 14, número 950, en el barrio San Antonio de Piedecuesta, o al WhatsApp 315-319-0754. Farmazander. Y si ustedes quieren comer delicioso, vayan a las, al emprendimiento de mi tío. Unas hamburguesas exquisitas, 30 mil pesos, 4 hamburguesas. Veamos el mensaje. De mi tío. Deliciosas. Willy, iba a decir algo, qué pena, Peña. Peña, tienes a ver el micrófono. Sí, sí. No, era que usted estaba diciendo, Sergio, empezando el programa. Sí. Y hay que hacer un reconocimiento al preparador físico de Atlético Bucaramanga, un hombre silente, un hombre que ha pasado inadvertidamente en los medios de comunicación, hombre. Yo voy a solicitar poder hablar con él. Joseph Cañas. Porque hay que hacerle reconocimiento a Joseph Cañas. Porque aquí la figura decorativa, demostrar Rafael Dudamel, pero su asistente técnico es un duro. Su analista. Marcos Matías. Su analista. Rodrigo Piñón. Rodrigo Piñón. Y este señor preparador físico. Mire, Bucaramanga completó cinco partidos en altura este año. Sí, señor. Sí, señor. Y cómo corre ese equipo, cómo hace pressing, cómo va la pelota. Cuatro victorias, un empate, Willy. Un empate. Sí, mire. Le ganó a Patriotas, que es más alto que Bogotá. Trecero. Le ganó a Fortaleza. Dos cero. Le gana a Santa Fe. Uno cero. Le gana a Millonarios. Uno cero. Uno cero. Van cuatro. Y el empate con Santa Fe. Uno uno. Uno uno. Cinco juegos, oiga, cinco juegos en altura y este equipo no ha perdido. Esto antes, mire, señores, yo estoy viendo fútbol desde el setenta y cuatro. ¿Hace cuánto? Uy, treinta y veinte. Cincuenta. Cincuenta años. Cincuenta años. Imagínense. Y uno. Y a mí que me tocó viajar con RCN, que me tocó viajar con Caracol. Uno uno iba a los partidos. Y sabía que se traía tres o cuatro goles. Oiga, cinco juegos sin perder en la altura. No, esto es una locura lo que está pasando. Y ahí un aplauso, un mérito para el PF de Atlético de Bucaramanga. Nuevamente. Me parece que todo el cuerpo técnico, ¿no? Todos. Nuevamente. Nuevamente sacó el arco en cero Atlético de Bucaramanga. Y y. Pero ayer, ayer hubo dos momentos del partido. En los que, pues, la suerte también juega, ¿no? Uno, antes del gol, el remate de David McAllister Silva, que se estrella en el palo. Y dos, cuando ya el partido va uno cero, el cabezazo de Carvajal totalmente solo. Es decir, Bucaramanga se desconcentró dos veces porque en esa jugada del remate al leño, como se diría en la calle de McAllister Silva, Bucaramanga volvió muy mal. Al palo, Fabián. Usted es un hombre bien hablado. Bueno, sí, señor. Al palo, disculpen, al vertical, Bucaramanga volvió muy mal en esa. Y en la otra, soltaron, y decía Javier, oportunamente el joven Henao soltó a Carvajal, a Juan Carvajal, y cabeció solo. Lo que pasa es que el pelado no supo ni cómo cabeció. Iván Herrera Moreno dice, óigame, cordial saludo desde Fusagasugá, en YouTube, en Estatiempo Plus. Crea molestia escuchar a Carlos Antonio Vélez, que le quita méritos al Bucaramanga. Nunca le da créditos. Déjelo, que normalmente lo que él critica sale campeón. Sí, 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 que le paga todo el que quiera. Todo el que quiera. Todo el que quiera, sí, señor. ¿Iba a decir algo, Javier? No, 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 escuchándoles atentamente lo del tema del cuerpo técnico en su totalidad. Y creo que es Fabri Castro, ayer el que le acompañó a Dudamel, que también habló y hizo el respectivo elogio de lo competente que es el cuerpo técnico del Bucaramanga. Y algún día, recuerdo al mismo Fabri Castro haberle hecho pregunta, un día de los que él atendió medios de comunicación y él hacía énfasis al tema. Y él decía, este equipo tiene un cuerpo técnico, primero, que no ha sido gratis, cuerpo técnico y médico. Acuérdense cuántos programas llenamos nosotros hablando y rajando del muy mal cuerpo médico que tuvo Bucaramanga hace seis meses, hace un año. Acuérdense todas las veces como decíamos que era malísimo, que era flojísimo, que le faltaba experiencia. Pues esa cohesión entre cuerpo médico y cuerpo técnico, los jugadores lo han visto muy bien y le hacen bastante caso, en el sentido de que cuando esos aparaticos medidores comienzan a marcar que el cansancio y el nivel de agotamiento de los muchachos, la fatiga muscular y todos esos temas que hoy en día indica esas situaciones, ellos, el técnico ha sido muy receptivo a esa información. Los jugadores han sido receptivos a la instrucción y los señores que manejan eso lo han llevado muy bien, al punto que este equipo se cuentan en los dedos de una mano los lesionados que ha tenido este equipo. Se cuentan las expulsiones. ¿Cuáles jugadores son los que se han lesionado? Unas cositas. Musculares, musculares, que ese a lo que se refiere. Los dos centrales. Y Romaña. Y Romaña. Para de juntar. El resto, todo el grupo entero. Porque, por ejemplo, lo de San Buesa cuando él hacía... Leo Flores, Leo Flores también tuvo una... También tuvo una pequeña molestia. Ah, comenzando, comenzando el semestre. Oiga, por acá me dice Miguel Andrés Prada. Lo pararon rápido y listo. Vuelva el ruedo. Por acá me dice Miguel Andrés Prada, desde Barranquilla, que el sonido tiene como el reverb de la transmisión, Alvarito. Por favor. Leo Guerrero nos saluda desde Tampa, Florida. Estados Unidos. Bújaros. El mejor partido del Bucaramanga fue anoche. Óigame, don Willy, usted tiene información del concierto el próximo 20 de junio en un mes de Ana Gabriel. Atención, Bucaramanga. Gran concierto de despedida de Ana Gabriel. Este 20 de junio, Estadio Alfonso López. Adquiera su boleta en Taquilla Live. Llame al 324-6556-855. Apúrense porque todas están agotadas. Se acabaron los palcos, se acabó Occidental, se acabó Oriental. Así que quedan muy pocas boletas. Le doy el teléfono. 324-6556-855. Ana Gabriel en concierto. Celebrando 50 años de historia musical. A propósito de Ana Gabriel, mostrado en la imagen, hubo un concierto, no sé si fue en Bogotá. Bueno, en una ciudad. En México. Y después salió rumbo a la clínica, un tema, una infección respiratoria, la mandó a la clínica. Oiga, Willy Peña comenzaba a ver... El fin de semana se generó esa información desde el territorio mexicano. Pero ya está bien, parece que ya está todo bien. Willy Peña comenzaba a ver fútbol y Ana Gabriel ya cantaba. Acabo de decir Willy que en el 74 comenzó a ver fútbol y Ana Gabriel cumple 50 años. Imagínese usted. Ella comenzaba a cantar. Soy un peladito. Venga, mire, 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 mire como la frase de hoy, a mí me encanta la frase de hoy porque los imitadores dicen, no son las cosas del fútbol, las cosas del fútbol. Lo bonito del fútbol. Oiga, sí, lo bonito del fútbol. Oiga, nosotros anoche criticamos a Inestrosa. No lo vimos bien, no lo vimos bien, sobre todo en la primera parte. Pero la gente de la televisión y muchos aficionados con los que he hablado hoy le dieron como gran figura a Inestrosa. Óigame, esa salvada que nos pegó el calvito número 8. Mejoró en el segundo tiempo, pero no con la figura. El equipo mejoró en el segundo tiempo también. Mamma mía, pero venga le digo, esa salvada. Espectacular. Tiena, no me apague la luz. Espectacular. Tiena que me apague la luz. Óigame, esa salvada, primero, llega muy bien a la pelota. Segundo, la saca limpia y no comete penal. Corre el riesgo, ¿no? Claro, donde comete penal. Muy preciso, exacto. No falleció en la tarea que comenzó a emprender porque uno ha visto jugadores, sobre todo centrales. Al minuto 70, ¿no? Que a veces arrancan y sienten el peso del partido, el cansancio de... Y van frenando, y van frenando. No, este muchacho, en cambio de frenar, fue aumentando su carrera para alcanzar a mandar la plancha y sacarle el balón a... Creo que fue a Carvajal. Sí, a Carvajal el 9. A Paredes. No, 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 a Carvajal el 9, el pelado. A Luis Paredes. Bueno, yo... Bueno, yo tengo el 9. Independiente la hizo muy bien, la hizo muy bien. Yo entiendo que la euforia y demás, pero para mí, el Bucaramanga en el primer tiempo se defendió bien, pero no jugó bien. ¿Me hago entender? ¿Es cierto? Estaba... Y recuerdo el comentario que hacíamos en el entretiempo. Claro. Que se tenían que aparecer un poco más. Que teníamos ausentismo de 225 minutos. Claro. Con falta de gol. Sí. Para el segundo... Y decíamos, Bucaramanga, si quiere mantener viva la ilusión, tiene que buscar con determinación el arco contrario. Y en el segundo tiempo, Bucaramanga salió a buscar el arco contrario y se encuentra... O no digamos, se encuentra porque puede ser más tergiversado. Se cosecha los tres puntos atléticos Bucaramanga porque salió a buscarlo. Fabián, usted no ha almorzado y me dijo que había botado el almuerzo hoy. Es verdad, pero ¿cómo andar a lavar el carro? Bueno, le recomiendo la Embajada. No me diga. Más de 40 años al servicio de los santandereanos. Excelente salubridad. Buenos ingredientes. Delicioso. Una comida deliciosa. Veamos el mensaje. Descubre la auténtica comida china en el corazón de Bucaramanga. Embajada china, fusión perfecta de tradición y creatividad. Cada bocado es una explosión de sabores que te transportará al lejano oriente. Nuestro ambiente acogedor y servicio excepcional hacen de cada visita algo especial, creando experiencias inolvidables. Restaurante Embajada china, la comida china que te encanta. Peña, la cara de la señora Carolina cuando yo pongo el calastico con los bordas que ya quedan mal tapados y yo pongo el calastico y se gira para un lado. Le digo yo, ay, se cayó el almuerzo. No dijo nada, pero con la cara me lo dijo todo. Yo temí por mi vida. Hacemos la pausa, señores. 12 del día en punto. Pausa, ya venimos. En Carnes Jason, no solo le ofrecemos lo mejor en carnes de novillo, pollo, cerdo, cabro, empacadas al vacío, sino que ahora tenemos mercado fresco de primera calidad. Frutas, verduras, legumbres y se lo entregamos en la puerta de su casa. Paguen efectivo por Neki o Bancolombia. Domicilio de 9 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado. Domingo de 3 p.m. a 9 p.m. 301-311-2007. 301-311-2007. Un domicilio de confianza. Carnes Jason. No solo los arqueros llegan a todos los rincones. Betplay también, porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires. Betplay, autoriza Coljuegos. La perra lo tiene todo y todo es para ti. Experiencias. Las experiencias construyen recuerdos que son el motor de nuestras acciones y define quiénes somos. Esta empresa se formó con un equipo capaz de aceptar retos y vencer obstáculos, que entregan lo mejor de sí para convertir lo ordinario en lo más extraordinario. Personas con talento que impulsan a crear experiencias que los hagan soñar, vibrar y vivir. La esencia de todo lo que hacemos es generar experiencias. Copetran. 81 años gritando experiencias extraordinarias. Baby Dress y Kaoi Wow. Producto 100% colombiano. Baby Dress y Kaoi Wow. Hecho aquí. La ropa para la gente. Entre 6 meses y 14 años. Baby Dress y Kaoi Wow. Hecho aquí. Por eso. Tú robas Baby Dress. En el rodadero, a tres cuadras de la playa, alquilamos por días. Precioso apartamento, con dos habitaciones, dos baños, Wi-Fi, parqueadero cubierto, en un conjunto que tiene dos piscinas, tres jacuzzi, solarium y zona de juegos infantiles. ¿Quiere más? Mejor llámenos. Tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés. Tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés. Carolina, veinticinco años. Aries, emprendedora, soñadora. Pero, ¿quién no lo es cuando se gana doscientos ochenta millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Deportivos Kepsu, es diseños exclusivos, tecnología, mano de obra santandiriana, costura de alta calidad y cumplimiento. Deportivos Kepsu, viste la barriada en el oriente colombiano. Su equipo marca la diferencia con Deportivos Kepsu. En redes estamos como arroba Kepsu Colombia. Restaurante La Carreta, la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional. Atendemos sus reuniones sociales y empresariales, salones con la capacidad y confort que mereces. La Carreta. La Florida te lleva al Nickelodeon Resort en Punta Cana. Gana este viaje de cuatro días para tres personas registrando tus facturas. La Florida, déjate llevar. Hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandiriano se vive en Carrington. Y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente. Es la central de abasto de Bucaramanga. Esta noticia le cae bien a tu bolsillo. Fresca leche bajó el precio de su leche deslactosada a cinco mil quinientos pesos. Aprovecha el precio del año pasado. Fresca leche, el sabor de casa, el sabor de tu ahorro. Precio de venta sugerido cinco mil quinientos pesos para deslactosada de mil mililitros. Entienda de barrio de Bucaramanga, Cucuta, Barranca y Aguachica. Aplica términos y condiciones. www.frescaleche.com.co En el amor todo puede ser posible. ¿Quieres ser parte de esta aventura? Juega a Chance Millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos. Chance Millonario, cambia tu vida. Juegale nuestros puntos de venta a la Perla Surred. Motoriente Carrera 27 Alto y bajo cilindraje Todo en un mismo lugar Suzuki La marca que todos queremos Los esperamos Motoriente Carrera 27 El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comunitrasan, somos cooperativistas. Lo invitamos a la tradicional pata del Parque de los Niños. Cumplimos 70 años de tradición y sabor. Pregunte por nuestros mixtos. Además, sobre barriga, carne y pechuga a la plancha, cola en salsa y la tradicional pata del Parque de los Niños. Carrera 26-3126, domicilios 632-0776, con la atención directa de sus propietarios. Delfines Fútbol Club Invita a todos los jóvenes entre los 13 y 19 años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec, Vía Piedecuesta o en Cajazán, Campo Alegre. Esta convocatoria es totalmente gratis. Delfines Fútbol Club, con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Bolaños. Para mayor información, 314-592-8426. Delfines Fútbol Club, un club que hace las cosas bien. Regresa Expo Car. Única feria automotriz del Magdalena Medio, del 22 al 25 de mayo, en la plazoleta externa del Centro Comercial San Silvestre. Encuentra el vehículo de tus sueños. ¡Te esperamos! Vena San Silvestre, el Centro Comercial. ¡Esto a tiempo! Es el Eduardo Lagos, dice Willy, lo triste es ver y escuchar muchos periodistas de nuestra tierra denigrando el equipo y la prensa del país elogiando lo que hace el equipo. La verdad, lamentable si eso está pasando, ¿no? Ah, que nos diga quién es. Venga, déjeme decirle que estamos a nombre de ABC Legal. ABC Legal es una firma de cuatro prestigiosos abogados de la ciudad de Bucaramanga que se encargan de solucionarles cualquier duda jurídica que usted tenga, cualquier problema que tenga. Una letra de cambio, un contrato, una reclamación de tierras, un proceso de pertenencia, ¿no? A veces la gente se queda 10 o más años en un predio y entonces vienen esos famosos procesos de pertenencia. Pertenencia, divorcios, sucesiones, todo eso lo tiene ABC Legal, calle 342462, oficina 215 de Cosanjoyas. La primera consulta es gratis. Usted llama al 315-545-0420 y dice, mire, tengo este caso, ¿qué tal? ¿Usted me puede orientar? Ellos le brindan la asesoría y esa consulta no vale. Les repito, 315-545420, ABC Legal. Y estamos con Santanderiana de Cascos, la esquina que tiene todo para el motero y su motocicleta. La esquina del motociclista en Bucaramanga, Santanderiana de Cascos, Ford Plus y Chipichape. Carrera 18, calle 48, esquina del barrio La Concórdia, la esquina del motociclista en Bucaramanga. Decía. Acaba, y se lo digo a nombre de Eloisa, entonces, Eloisa que está en la carrera 35-5144, local 32 del Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa, tiene la mejor vitrina de moda femenina del oriente colombiano, sin lugar a dudas. Escriba al WhatsApp 316-730019 y don Ricardo León hoy anunció que si usted desde hoy y hasta el miércoles hace compras iguales o superiores a 250 mil pesos, en efectivo tendrá la camiseta de Atlético Bucaramanga. Imagínese, va ahí, compra un regalo y sale regalado a usted, solo en Eloisa deja la talla y se la hacen llegar una vez. Se ha comprado, acaba de anunciar el gobernador de los santandereanos, el general en retiro Juvenal Díaz. Me parece ha salido bastante dirigente, bastante... Eso es lo mismo. Sí, me parece. Lo ha hecho bien. Sí, señor, lo ha hecho bien. Dice el general Juvenal que el miércoles los funcionarios que trabajan adscritos a la gobernación de Santander trabajarán hasta las 4 de la tarde para que puedan salir al estadio departamental Alfonso López a acompañar al Atlético Bucaramanga. Y el alcalde en pocos minutos va a salir a decir lo mismo. Y que hace el llamado, dice él en su cuenta de Twitter, para mí sigue siendo Twitter, en su cuenta de Twitter el general Juvenal, que hace el llamado para que las empresas privadas acojan esta medida también, porque él dice no puedo mandar en las empresas privadas, pero les hago la sugerencia respetuosa que le den permiso a sus empleados. Y que lo haga también Piedecuesta y Florida Blanca, porque la gente... De Girón. Ah, y las de Girón tienen mayor dificultad. Los de Bucaramanga les quedan más cerquita, pero sería bueno. Oiga, Sergio, déjeme este saludo, hombre, me escribe Beto Ardila, que es un gran músico de la ciudad. Muy gran músico. Y nos manda esta invitación. ¿Te gustaría disfrutar de una noche de bolero y vino con el Mañe Pérez? El Mañe Pérez es un extraordinario cantante bolerista. Lo presenté muchas veces yo cuando me montaba en las tarimas. Jueves 30 de mayo, 7 de la noche, abrimos nuestras puertas del karaoke del Hotel Ciudad Bonita. Comienza el show. 40 mil pesos la entrada incluye una copa de vino. Cupos limitados. Mañe Pérez cantando boleros. No, es la locura. Les deseo mucha suerte allá en el Hotel Ciudad Bonita. Esta pregunta. Oiga, usted se montaba las tarimas y a otros los bajaban, ¿no? ¿Cómo son las cosas, señor? Los bajaban, pero cargados. Óigame, esta pregunta. Ustedes que tienen buena memoria. Algunas cosas. Juan, la última vez que Bucaramanga le ganó a millonarios en Bogotá fue hace ocho años. El gol lo hizo el pelado Rodríguez. Darío Rodríguez. Ese día el juego no terminó porque hubo invasión. Ganó 3-0 Bucaramanga en el escritorio. En el escritorio. Ese era el detalle que quería que me comentaran. Se metió la gente de millonarios en la cancha, ¿no? Sí, el técnico era Rubén Israel. Faltaban 10, 15 minutos y la gente no dejó terminar el partido. Sí, señor. Y entonces Bucaramanga que ganó 1-0 le aplicaron 3-0. Sí, en el escritorio. En el escritorio porque el juez terminó el partido por falta de garantías. Y la de mayor dijo, ah, bueno, lo gana en el escritorio 3-0. Aquí tenemos un X o un Twitter de Iván Mejía Álvarez que habla de lo que ha hecho Millonarios. No sé si Fabián lo puede leer. Millos también es comodín en la Liga Colombiana. Fracaso total del petulante Serpa, el presidente de Millonarios. No lo dice él, pero yo hago referencia. Política de miseria sin inversión. Sus lamecusos. Cuatro, cuatro. De oficio a vendernos la gloria de un proceso que a la luz de los números es malo. Dijo Iván Mejía Álvarez. En su cuenta de X. Fuerte, ¿no, Javier? Sí. Duro, durísimo. Cada que le habla siempre entrega declaraciones fuertes y se mantiene vigente con su cuenta de X y su opinión que siempre se da. Y es para para todos lados, ¿no? Siempre se da importantísima en el país. Es de las opiniones más fuertes del país en la parte deportiva. Yo siento que el momento que vive Bucaramanga, hay gente que definitivamente es, es muy negativa y hay otra que es muy escéptica. Ayer todavía, anoche, con Victoria a bordo y leía a uno personas, ¿pero qué celebran si no se ha ganado nada? A un par de personas le contesté, pues, por ahora celebren la victoria de hoy. Disfruten la victoria de hoy. Pero, no, yo celebro si el equipo gana, si el equipo campeona, si el equipo, venga, correcto, pero hay que disfrutar cada momento. Y lo que viene haciendo Atlético Bucaramanga es, es interesantísimo, es gratificante para una región, para un montón de hinchas, para una ciudad. Y si se logra en este primer semestre, espectacular. Le digo, esto no estaba ni en las cuentas de los directivos de Rafael Dudamel. Acuérdense las palabras de Rafael Dudamel en el Club Campestre, cuando dijo, arranca el proceso, esto de una no se logra. Esto se va logrando y va muy bien. Puede ser que se corone y si no, hay que disfrutar todo lo que se ha logrado y seguir construyendo sobre estas bases. Totalmente. Porque aquí hay bases. Entonces, hay que saber vivir los momentos definitivamente. Y a la persona que es tan negativa y tan escéptica, la invitamos a que comience a ver las cosas de otra manera. De otra manera. Hay maneras de ir construyendo situaciones. ¿O será que llegan a la casa? Deportes Tolima, Fabián, era un equipo protagonista de puras eliminaciones. Ese equipo en los años 87, 88, 89, era un equipo malo, malo. A toda hora era goleado y no... Finalizando los 90 fue que cambió el chip, ¿no? Era último. En el 81 no tuvo una participación en Copa Libertadores. Pero ya, digamos, finalizando los 90, el senador Camargo empezó a cambiar todo y en el 2003 coronó. Ayer decían, han ganado unas veces, se han vendido y son protagonistas. Ayer decía el presidente, el presidente respecto a lo que toca Javier, el doctor Javier Merez Quintero, en el programa de los informantes, así de manera descalmada lo dijo. Es que Dudamel, a los jugadores, si tienen que decirles HP, y dijo la palabra y salió en caracol, HP se la dice. Pero si el jugador, en plena práctica mejora, viene y le da un abrazo y le da un beso. Ese es Dudamel. Es un excelente manejador del grupo. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes y el bebé es Fabián. Cuando yo empecé a ver fútbol en Colombia, mire quién eran los últimos del fútbol colombiano. Bucaramanga, Júcuta, Indio, América, Júcuta, Tolima, Júcuta, Pereira. Clasificaban seis. Caldas, Caldas. También Caldas. Pero lo más flojo era Júcuta, Bucaramanga, Tolima. América era colero. América era colero. La mechita. La mechita. Era la mechita. Por eso es que le dicen la mechita, porque era chiquitico, chiquitico. Oiga, ¿será que ese negativo? Fútbolismo fue capaz de reconstruir. Entonces comenzaron de a poco, mejoraron, 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 mejoraron. Y hoy en día, de cada 10 torneos, de cada 10 torneos, se meten como a unas 7, se meten como en 7. Como en 8. Póngale que pinchen en 2 o en 3. Y de las 7, llegan a un par de finales. Y coronan una. Bueno, pretender que esto sea soplar y ya. No, es disfrutar todo esto. ¿Será que esos que son así tan negativos llegan a la casa y le dice a la mujer, mi hijo, le dice salmón camaronero. Dice, ay, pero no había un pedazo de un huevo frito. Tenemos en Estatiempo Plus 180 personas en Estatiempo Plus. Sergio, mi hermano, Juan Diego Niño, Carlos Alberto Figueroa, bueno, toda la gente está a esta hora en Estatiempo Plus en YouTube, Javier. Y a todos esos amigos les decimos que en Kepsu pueden marcar y consiguen la camisa del Búcaro económica, bonita, de buena calidad. Sebrí, Kepsu, 315-281-5439. 315-281-5439 con la talla que es. Usted queda bien vestido, bien vestido de leopardo. Y no olvide, mi estimado amigo, que si quiere ir a pasar un rato agradable, hay un lindo municipio que es patrimonio histórico de los colombianos y se llama Barichara. Y a las afueras de Barichara está el Hotel Victoria Barichara. 22 habitaciones, amplias, bonitas, coloniales, con una piscina sensacional y con un ambiente súper acogedor. Hotel Victoria Barichara haga su reserva al 315-304-6551. Miren lo que dice Ramiro Pineda. Sergio, deberían hacer un documental, así como se hizo el del ascenso, esta vez con el del título. Recuerdo un promo que hicimos en Estatiempo en televisión con imágenes de Sherman, imágenes de Freddy Ramírez, con la voz de joyita. La verdad, muy emotivo para el ascenso del equipo. Me acuerdo muy bien. Gracias, Ramiro. Oígame, este dato, pero antes les recuerdo que la esquina del motociclista en Bucaramanga está en la Concordia, 18.48. El mejor surtido, los mejores precios para su moto, para usted amigo motociclista, para la moto y el motero, en Santanderiana de Cascos. Atendemos todos los días hasta las 7 y media de la noche, los fines de semana, el domingo hasta la 1 y media de la tarde, Santanderiana de Cascos, ahí en la Concordia, por Plas y Chipichapel, esquina del motociclista. El jueves, yo tuve un compromiso, tuve que ir a la Comunero porque tenía un par de exámenes y allí me topé con Tico Marín. Con la foto. Me da... Me cayó el tablón. Óigame, me da... A mí me da risa porque uno a esta edad ya se encuentra con los amigos, en la EPS o en las funerarias. Willy, ¿qué tal es? ¿Y cómo está Tico? No, Tico está fortacho como siempre, su cabello encanecido, pero le entendí, me dijo, la que está mala es mi mujer. Me dijo, está que... Óigame, esta mañana falleció la señora esposa de Tico Marín. Se le fue la mamá a Tico, se le acaba de ir la esposa. Otro golpe emocional para Tico Marín. Nuestro saludo, nuestro mensaje. Un abrazo a Tico. Solidaridad, hombre, con el Tico Marín. Lamentable situación. Hotel La Montoya tiene un mensaje para todos los cibernautas. Si usted quiere ir a disfrutar a un lindo sitio, vaya a Hotel La Montoya. Ahí pegadito a Jurití, tiene un verde espectacular, guatrimotos, caballos, fogatas, piscina, todo esto en Hotel La Montoya. 316-876-3242. Haga su reserva ya y disfrute de un buen fin de semana en Hotel La Montoya a 300 metros de Jurití. Farma Sander es la mejor opción en la distribución de medicamentos genéricos, comerciales, productos naturales, dispositivos médicos y cosméticos. Farma Sander tiene productos al servicio humano con el mejor precio del mercado. En 23 departamentos de la geografía nacional está Farma Sander. Y en Piedecuesta, en la carrera 14-950 del barrio San Antonio de Piedecuesta o al WhatsApp 315-319-0754. 315-319-0754. Farma Sander. Oiga, nos pregunta en Nueva York si podemos encontrar la pulsera todavía. Claro, se encuentra en entrenos.col. El teléfono, no sé si lo tiene Javier, es un emprendimiento espectacular. 323-537-4429. El teléfono de entrenos.col, donde consigue la pulserita bonita del Búcaro o de cualquier equipo del Búcaro. 15 mil pesos, 15 mil pesitos. Déjeme saludar a Drúbal Velasco, oyente nuestro. Pero también, déjeme saludar a Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez es un comerciante de ganado en pie. Me lo encontré el sábado. Se llama un colega también, ¿no? Sí, claro. Me lo encontré el sábado en Carmen Jason. Óigeme, y el tipo, ¿saben qué me mostró? Nelson Rodríguez. Tiene la aplicación en la pantalla del teléfono. Él simplemente... Y le aparece y dijo, yo los escucho por las tardes, porque por la mañana estoy trabajando. Entonces llego y ¡pum! Por las tardes. Cuando usted dijo ganado en pie, yo dije, ya se metió en esos menesteres, Peña. Ay, ya se metió con el ganado. No, es que allá en Carmen Jason yo voy el sábado a comprar mi carnita y allá todo el mundo escucha extratiempo. Venga, pero déjame decirle una cosa. Ya salió ayer mismo la boletería a la venta para el partido con millonarios. Recibame el consejo. En el partido contra Junior había unos sinvergüenzas que compraron boleta de Occidental y la estaban revendiendo. ¿Sabía cómo? A doscientos, doscientos cincuenta mil pesos. Terrible. Oiga, no. Desde el viernes están a la venta, Willy. Los saluda Daniel Felipe Valencia, Javier, el gran jefe de prensa que tuvo la administración de Juan Carlos Cárdenas. Saludos, Javi y Sergi. Un abrazo de gol. El miércoles a darlo todo en el Alfonso López. Gran programa. Un abrazo, Daniel. Buen tipo, buen comunicador. Lo hizo bien. Se compró críticas como todos, porque no hay árbol que dé frutos que no le tiren piedra. Buen muchacho, buen muchacho. Un abrazo para Daniel. Buen muchacho, Daniel. Entonces, la recomendación a los oyentes y seguidores del Bucaramanga. Hombre, compren la boletica con tiempo, pero no le vayan a dar plata a los revendedores. Anoche estaba colapsada la página. Doscientos cincuenta mil pesos por una boleta para Sombra, que normalmente vale ochenta y siete. No, no, no. Señores, producción tiene el mensajito de Kepsu que le pasé. Rodémoslo, por favor. En las finales del fútbol colombiano, viste la piel del leopardo. Kepsu, la mejor opción. Ahí está, no lo olvide. Kepsu, la mejor opción para que se vista con la ropa del leopardo. En lo que tiene que ver con millonarios, aparte al momento deportivo, que es muy complejo, eliminado de Libertadores, eliminado de Suramericana y empapelado en Liga. Ayer, ayer perdió dos jugadores más, ¿no? Ayer perdió a Steven Vega. Sí. Y antes ya había perdido otro jugador, otro chico de los relativamente jóvenes. ¿Cómo llaman a Fabián? Herrera. Hernández, perdón, Hernández. Johan Hernández, el lateral. Johan Hernández, el lateral. El lateral que venía de titular. Dos jugadores más a la lista de lesionados, tocados y maltrechos que tiene Millonarios. Ese equipo va a venir bastante golpeado. Dermado. Y hay que aprovechar el momento. No con esto ya está ganado el partido. No. Hay que salir como varones a jugarse un partidazo y a disfrutar si se logra ganar. Y paso a paso, de a poco. Paso a paso. Yo hablé con un personaje, hablé con un personaje que pasó por Bucaramanga y pasó por Millonarios. Le perdono el nombre. Y me dijo, es el momento del Bucaramanga contra Millonarios. Le dije, ¿por qué? Dijo, no se imagina cómo está físicamente Millonarios. Está acabado. Preventado. Sí, está acabado. Hacemos la pausa, señores. El partido del miércoles, muchachos del Bucaramanga, hay que jugarlo como si fuera la final. Saludo a Gasparín Recreación. Oiga, qué buen artista este Gasparín. Saludos a Willy. Lo saluda. Siempre, siempre lo escucha. Gran persona, Gasparín. Ese equipo, Sergio, terminó con potencia tarde en el 2023. Y le metieron. No tuvieron chance de descanso de nada. Se fueron a jugar por allá a Miami un poco. Andrés Maruco dijo la mejor frase que le escuché a un comentarista en el país. Dijo Millonarios y se volvió paisaje. No le invierten absolutamente nada. Lo dijo Andrés iniciando este 2024. Y ese equipo tiene año y medio que no para. Y entonces están reventados. Lo mismo le va a pasar a Junior. A ese enamorado le van a meter dos fechas. Dos fechas. Le meten dos fechas. Ese no va contra Bucaramanga tampoco. Pausa, señores. Ya venimos. En Carnes Jason no solo le ofrecemos lo mejor en carnes de novillo, pollo, cerdo, cabro, empacadas al vacío, sino que ahora tenemos mercado fresco de primera calidad. Frutas, verduras, legumbres y se lo entregamos en la puerta de su casa. Pague en efectivo por Neki o Bancolombia. Domicilio de 9 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado. Domingo de 3 p.m. a 9 p.m. 301-311-2007. 301-311-2007. Un domicilio de confianza. Carnes Jason. No solo los arqueros llegan a todos los rincones. Betplay también, porque tiene más de 53.000 puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires. Betplay. Autoriza Coljuegos. Experiencias. Las experiencias construyen recuerdos que son el motor de nuestras acciones y define quiénes somos. Esta empresa se formó con un equipo capaz de aceptar retos y vencer obstáculos, que entregan lo mejor de sí para convertir lo ordinario en lo más extraordinario. Personas con talento que impulsan a crear experiencias que los hagan soñar, vibrar y vivir. La esencia de todo lo que hacemos es generar experiencias. Copetran. 81 años brindando experiencias extraordinarias. Baby Dress y Kaoi Wow, producto 100% colombiano. Baby Dress y Kaoi Wow, hecho aquí. La ropa para la gente, entre 6 meses y 14 años. Baby Dress y Kaoi Wow, hecho aquí. Por eso, tú robas Baby Dress. En el rodadero, a tres cuadras de la playa, alquilamos por días. Precioso apartamento, con dos habitaciones, dos baños, wifi, parcadero cubierto, en un conjunto que tiene dos piscinas, tres jacuzzi, solarium y zona de juegos infantiles. ¿Quiere más? Mejor llámenos. 3-18-524-1723. 3-18-524-1723. Carolina, 25 años. Aries, emprendedora, soñadora. Pero, ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Deportivos Kepsu, es diseños exclusivos, tecnología, mano de over santandiriana, costura de alta calidad y cumplimiento. Deportivos Kepsu, viste la barriada en el oriente colombiano. Su equipo marca la diferencia con Deportivos Kepsu. En redes estamos como arroba Kepsu Colombia. Restaurante La Carreta, la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de 60 años como la mejor parrilla internacional. Atendemos sus reuniones sociales y empresariales. Salones con la capacidad y confort que mereces. La Carreta. La Florida te lleva al Nickelodeon Resort en Punta Cana. Gana este viaje de cuatro días para tres personas registrando tus facturas. La Florida, déjate llevar. Hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en cada rincón. Está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente. Es la central de abasto de Bucaramanga. Esta noticia le cae bien a tu bolsillo. Fresca Leche bajó el precio de su leche deslactosada a cinco mil quinientos pesos. Aprovecha el precio del año pasado. Fresca Leche, el sabor de casa, el sabor de tu ahorro. Precio de venta sugerido cinco mil quinientos pesos para deslactosada de mil cien mililitros. En tiendas de barrio de Bucaramanga, Cucuta, Barranca y Aguachica. Aplica en términos y condiciones. www.frescaleche.com.co En el amor todo puede ser posible. ¿Quieres ser parte de esta aventura? Juega a Chance Millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos. Chance Millonario, cambia tu vida. Juegale nuestros puntos de venta a la perla a su red. Motoriente Carrera 27. Alto y bajo cilindraje. Todo en un mismo lugar. Suzuki, la marca que todos queremos. Los esperamos. Motoriente Carrera 27. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comunitrasan, somos cooperativistas. Lo invitamos a la tradicional pata del Parque de los Niños. Cumplimos 70 años de tradición y sabor. Pregunte por nuestros mixtos. Además, sobre barriga, carne y pechuga a la plancha, cola en salsa y la tradicional pata del Parque de los Niños. Carrera 26-31-26, domicilios 632-0776, con la atención directa de sus propietarios. Delfines Fútbol Club, invita a todos los jóvenes entre los 13 y 19 años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec Día Piedecuesta o en Cajazán Campo Alegre. Esta convocatoria es totalmente gratis. Delfines Fútbol Club, con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Bolaños. Para mayor información, 314-592-8426. Delfines Fútbol Club, un club que hace las cosas bien. Regresa Expo Car. Única feria automotriz del Magdalena Medio, del 22 al 25 de mayo, en la plazoleta externa del Centro Comercial San Silvestre. Encuentra el vehículo de tus sueños. ¡Te esperamos! Charly Barajas en el Estatiempo Plus nos saluda desde Tennessee. Con la ayuda de América desde el cielo van a ser campeones. Hacen envíos de camisetas a los Estados Unidos, dice Charly Barajas. Javier, Nelly Guadrón le escribe, dice, hola Javier, buenos días. ¿Usted me puede regalar la dirección o el teléfono de Kepsu, donde venden las camisetas? Sí, claro, el teléfono se lo suministro 315-281-5439. 315-281-5439 queda en Molinos Bajos, junto a la cancha de fútbol de Molinos. Pero lo más fácil es la dirección, perdón, lo más fácil es el teléfono y ustedes coordinan y hasta se la pueden enviar. Y ya, bueno, coordinan con ellos de qué talla la quiere. 315-281-5439. Este mensaje, Willy, Fabián, Sergio, es básicamente para la gran comunidad deportiva, pero sobre todo para la comunidad estudiantil de las unidades tecnológicas. Para todos esos chicos que estudian cultura física, tanto en su fase de tecnología como en su fase de profesionalización, para los profes, para los monitores, para toda esa gran carpa de deportivos que hay en las unidades tecnológicas. Mañana se cumplirá, mañana, martes 21, producción, y miércoles 22, se cumplirá un conversatorio deportivo, un conversatorio internacional, con la presencia en Bucaramanga, en el auditorio de las unidades tecnológicas de Santander, de Jaqueline Rentería, la doble medallista olímpica, con la presencia de Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico colombiano, el hombre que manda en el deporte en Colombia, en el deporte élite de Colombia. Con la presencia de Jorge Bolaños, el futbolista colombiano internacional, Selección Colombia, fútbol italiano, y Mabel Mosquera, su historia de vida, el deporte, una herramienta para transformar vidas. Es el título, cada uno contará su historia. Lógico, Ciro Solano va a hablar de todo el proceso olímpico de nuestro país, con miras a París 2024. Será en el auditorio de las unidades tecnológicas de Santander. El tercer piso, el auditorio grande, el auditorio grande. ¿Cómo llama? Luciano. Luciano, yo le llamo pues el auditorio mayor. Estoy mirando aquí. Sí, el auditorio grande. Ella queda en el cuarto piso del edificio C. Exactamente. Pasando la plazoleta, o sea, el antiguo edificio, lo que pasa es que ahora lo llaman por letras, el antiguo edificio, toman el ascensor, cuarto piso, hermano Luciano, se llama. Muy bonito ese auditorio, buen aire acondicionado, buen sonido, espectacular. Será mañana, dos charlas de 8 y 10 de la mañana, y pasado mañana, dos charlas de 8 y 10 de la mañana. Invitados de forma gratuita, todos los estudiantes de las unidades tecnológicas, sus monitores, profesores, comunidad UTEísta, amantes al deporte, colegas, pueden hacerse presente, quienes quieran hacer parte de este conversatorio, escuchar, preguntar, no todos los días tenemos aquí medallistas olímpicos, vamos a tener, repito, a Jacqueline, a Mabel, a Ciro Solano, y a Jorge Bolagos. Mañana. A nombre de Santanderiana de Casco, le voy a dar esta frase que dijo Dudamel anoche en la rueda de prensa, Santanderiana de Casco, la esquina que lo tiene todo para su moto, y para el motero, carrera 18, calle 48, esquina, los mejores precios, el mejor surtido, todo lo mejor para la moto, y el motero. Ahí está Chipichap, está Ford Plus, y Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, en la Concordia. Le dejo con esta frase de Rafael Dudamel, Bucaramanga no tiene nada ganado para el miércoles. O sea, los pies en la tierra, aplíquela, profesor Willy Peña, aplíquela. Esa frase que usted mismo está trayendo de Dudamel, aplíquela. La mejor frase de Dudamel se la escuché en los informantes, nos unimos en el fracaso, llegamos aquí fracasando de varios lados, y fue un punto de partida, y mire dónde estamos. Excelente autocrítica, la del técnico venezolano. Impresionante la psicología. Por acá me preguntan, por acá me preguntan cómo es el tema de la camiseta de Loíza. Para claridad, usted se dirige a Loíza, compras en efectivo, 250 mil pesos o más, y ya tiene la camiseta, que si es solo para mujer, no. Por ejemplo, Fabián Blanco tiene pensado ir a comprar un regalo para un cumpleaños, entonces aprovecha, compra el regalo, y Fabián Blanco dice una 2XL, listo, sale, cuente, cuando esté aquí la 2XL, se le hará entrega en Loíza. Hoy tuvimos en Estatiempo Plus, un momento, 700 personas. Muchísimas gracias a todos ustedes por sacar el tiempo, por estar con la marca más deportiva del oriente colombiano, al estilo de Javier Mantilla, de Willy Peña, de Fabián Blanco, la producción de Álvaro Domínguez y de ese servidor. Gracias. No vaya a leer el comentario de José Ignacio Quintero, señor Prado, le pido el favor que no lo lea, que no lo lea. Bueno, me llamó un amigo y me dijo, Willy, me toca dormir en la sala esta noche. Le dijo, ¿y eso? Dijo, no, mi mujer no me quiere ver. Le deseo que tenga un buen comín para que disfrute el sofá. Señores, les recuerdo que ABC Legal, ustedes los pueden llamar, y si tiene algún tema, un ejecutivo de alimentos, un divorcio, si hay por ahí un divorcio por terminar de resolver un divorcio, un permiso para salir del país, una adjudicación de apoyo, una herencia, llame a los amigos de ABC Legal, ahí están Ronald Pérez, Jairo Martínez, Liliana Cuadros o Yuri Marcela Borges prestos a atenderle. Le escuchan en el 315-545-0420, la primer consulta es gratuita y ustedes toman la decisión si ABC Legal les lleva el caso para que ustedes solucionen cualquier situación que tengan de corte jurídico y terminen bien. Además, son hinchas del Bucaramanga y están emocionados con el momento del leparo. Si mañana no vengo, si mañana no aparezco, pues que no solucioné el tema del almuerzo, señores. Chao. Chao, señores. Feliz tarde. Está tiempos. Está tiempos. ¡Gracias!